Hoy les quiero presentar esta variante de Bracia Rex. Es una Bracia Rex que es un híbrido entre berrucosa, Bracia Berrucosa con Bracia Girumbiana. Esta es una variante muy interesante, muy especial, muy poco común porque esta Bracia Rex, se diferencia de la Bracia Rex que todo el mundo conoce, es que esta no tiene ningún punto en sus caudas, en sus cépalos o en sus pétalos. Esta es totalmente sin ninguna peca, es totalmente verde. ¿Qué es un híbrido de Bracia Rex? La Bracia Rex viene de dos padres, uno Bracia Girumbiana y la otra la Bracia Berrucosa. La Bracia Girumbiana que se encuentra en Costa Rica y Panamá se caracteriza porque ¿qué le entregó a este híbrido? El grosor de los segmentos y esta se encuentra entre los 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Y la Bracia Berrucosa que la Bracia Berrucosa que le entrega, entrega segmentos mucho más largos, o sea, este tiene mucho más sangre de Girumbiana que la tipo Rex. ¿Listo? Entonces, la Berrucosa se encuentra entre los 900 y 2000 y 400 metros. Es importante conocer los padres para saber dónde la colocamos, en qué parte del invernadero de alma del bosque se debe colocar. Si esta planta tiene unos segmentos más cortos y más gruesos, o sea, donde los pétalos y sépalos son más cortos y más gruesos, quiere decir que tiene mucho más sangre de Girumbiana que la propia Rex tipo, pues, o la a la que siempre conocemos como Rex, porque está demostrando que esta Rex es de segmentos más cortos que la que normalmente conocemos, o sea, que tiene un poquito más de sangre Girumbiana que Berrucosa. Entonces, si Girumbiana está entre los 500 y 1000 metros, nosotros la tenemos en el invernadero en un lugar un poco más caliente que la Rex tipo. Ahora, esta planta está muy bien florecida, es una planta que, como vemos, el pseudobulbo, pseudobulbo gruesos, brillantes, el color de las hojas, el brillo de las hojas, me está diciendo que es una planta que está feliz. Aquí viene otra inflorescencia saliendo, lástima que no salió a la vez. Es una planta que amerita, que debe estar tutorada para que esté muy bien presentada. Es una planta que esta inflorescencia le puede durar fácilmente un mes, mes y medio. Es una planta que es de fácil cultivo. Es una planta que por los pseudobulbos muestra que debemos tener un sustrato, un medio de siembra grueso. De muy fácil cultivo. Miren la sanidad de la planta que tiene. Aquí es una planta que ya se está saliendo, que casi ya me está diciendo que empezamos a partirla. No me cabe en este pote 24, quiere decir 24 centímetros de pote. Es una planta que los animo a ustedes a que tengan en sus colecciones, porque realmente es una planta muy llamativa por su forma, porque muchas personas que vienen a visitar Alma del Bosque nos dicen que parecen un pulpo, que parecen un alacrán. Les dan muchas formas. Es una planta que necesita mucho cuidado en el manejo, porque sus caudas son muy frágiles y por la manipulación se pueden quebrar fácilmente. Donde tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 flores que la berrucosa nos está heredando esa cantidad de flores por inflorescencia. Y obviamente siempre la colocamos en el invernadero mirando hacia el poniente para que esas inflorescencias sean firmes y duraderas. Espero que hayan disfrutado de conocer una variante de una Bracia Rex, que la tengan en sus colecciones y que ya saben, que vengan a Alma del Bosque para que aprendan de esta bella especie. Y si quieren aprender más, conéctense y váyase para la plataforma Alma del Bosque online para que aprendan más de los cuidados y consejos que les queremos dar en profundidad en forma de cultivo, manejos, plagas, enfermedades, qué tipo de fertilización debe tener, etc. Los invitamos a que nos sigan en Alma del Bosque y acompáñenos a conocer el maravilloso mundo de las orquídeas.